I need a one dance, got a Hennessy in my hand One more time before I go, high up, I was takin' low A mí me gusta la mala, la que con su mirada me llama Empieza bailando en el club y lo terminamos haciendo en mi sala Qué mala mami chula, tú estás dura, con todos los tickets de secura Ella no quiere enamorarse, solo quiere pasión y locura Paga pa'l bloque, tú eres so...